Hola a todos, bienvenidos a Pencora Exploradores, programa educativo para niñas y niños de cuarto y quinto grado. En este espacio, Felipe y Valentina los acompañarán en las mañanas y les enseñarán cosas nuevas. En Pencora Exploradores también se divertirán con una radionovela, en la que Magdalena, Junior y Esthercita los llevarán a pasear por todo el departamento. ¡Hola, hola! Un abrazo fuerte en la distancia a todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que nos escuchan. Qué bien que podamos estar reunidos para escuchar Pencora Exploradores, un programa hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. ¡Uy, Felipe! Se ve muy bien su ropa. Allí viene. ¡Hola, Felipe! ¡Qué bien te ves! Todo de verde. Se ve muy interesante tu ropa. Explícanos por qué estás vestido así. ¡Hola, vale! Sí, claro que les voy a contar. Pero primero, quiero saludar a todos los niños y niñas. Hoy me levanté con mucha alegría. No sé, me parece que es un lindo día. Y quiero enviar un abrazo muy fuerte, pero muy fuerte a todos nuestros amiguitos. Amiguito, espero que estés muy bien. Pero si por alguna razón no te sientes tan alegre como yo, no te preocupes. A veces no todos sentimos igual. Pero recuerda que en Pencora Exploradores estamos para compartir con mucho cariño lo que hemos preparado para ti y esperamos que te saque por lo menos una sonrisa. Ahora sí, les voy a explicar qué es esta ropa que tengo. porque Valentina no para de mirarme. Hoy estoy vestido de verde, pantalones corto verde, camisa verde, un sombrero café que me prestó mi papá. Se nota porque te queda un poco grande. Sí, 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 vale. Me queda un poquito grande, pero no importa porque de todas formas me siento todo un explorador. Ah, sí, claro. Ya entiendo. Estás vestido de explorador. Ven, ya sé. Vamos a ponerle esta pitica al sombrero y vas a quedar perfecto. Y ya no se te va a ver grande el sombrero. Esa es una muy buena idea, ¿vale? Lo único malo son estas chancletas. Los exploradores no andan en chancletas. ¿Y por qué no te pones los zapatos de educación física? Como ahora no los estamos usando, te los puedes poner. Ay, vale. Es que yo no tengo. Mi papá no me los había podido comprar en febrero. Y después, como ya no teníamos que ir al colegio, pues entonces no los tengo. Pipe, ya sé, ya sé. Espérate, espérate. Te puedo prestar los míos. Sí, tú y yo somos de la misma talla. Ya los busco. Gracias, Vale. Eres muy amable. Amigos, qué chévere que Valentina me va a prestar sus zapatos. Porque ahora sí voy a tener mi uniforme de explorador completo. Mira, aquí están. Ponte los, Felipe. Yo creo que sí te quedan. Me los voy a medir. Pásame el derecho, por favor. Toma. Y el otro, por favor. Mira, aquí está. Listo. Sí me quedan muy bien, Vale. Muchas gracias. Estoy muy contento. Ahora sí parezco todo un explorador. Mira, traje la mochila con todo lo que necesita un explorador. Muy bien. Ahora sí, ya estás listo. Oye, Pipe, les podemos decir a nuestros amiguitos que ellos pueden jugar a vestirse de lo que quieren en sus casas. Bueno, pero tienen que pedir permiso primero. Si los dejan, pueden hacerlo con ropa que ya no se pongan. Amiguito, si lo haces, recuerda que nos puedes compartir tu foto en nuestras redes sociales. Mañana le voy a preguntar a mi mamá si me puedo vestir de pirata con un pantalón viejo que tengo en la casa. Sí, qué buena idea. Eso es muy divertido. Mira, Vale. Aquí tengo estas gafas de colores y esta chaqueta. Si quieres estar diferente en el programa de hoy, te las puedo prestar. ¿Te gustan? Sí, qué lindas. Bueno, ahora que ya estamos listos, quisiera que nuestros amiguitos que deseen hacer una oración con nosotros, cierren sus ojitos y digan lo siguiente. Diosito, te damos las gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por este día, por los alimentos y sobre todo por nuestras familias. Llena siempre de tu amor y de tu paz nuestras casas. Sí, qué bonita oración, Pipe. Muy linda para comenzar nuestra aventura de hoy. Pipe, les recordamos a todos nuestros amiguitos que en este programa tenemos varias sesiones muy chéveres y que los invitamos a que se queden hasta el final para que no se pierdan la radionovela ni el super desafío para la próxima semana. Sí, Vale. Ellos están invitados para quedarse todo el tiempo con nosotros. En Pencor Exploradores tenemos muchas sorpresas. Ahora les cuento que Elmo se pone muy triste y de pronto algún niño en casa se sienta triste también o enojado. Vamos a ver qué pasa con Elmo y cómo podemos sentirnos mejor para así poder empezar nuestro programa calmados y con buena actitud. A veces hay momentos que las cosas no salen como queremos y para no enojarnos tenemos que calmarnos. Yo, Lola, yo. ¿Tu muñeca se perdió? No sabes dónde quedó. Ya no hay con qué jugar. Tienes ganas de llorar. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Date un abrazo. No pierdas el control. Yo, Elmo, yo. Te sientes muy cansado. Todo te empieza a molestar. Estás muy enojado con ganas de gritar. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Date un abrazo. No pierdas el control. Para. Respira. Siempre hay una salida. Si tú te tranquilizas, te sentirás mejor. Yo, Elmo, yo. Tú quieres un juguete pero otro niño lo está usando. Te piden que te esperes pero lo quieres de inmediato. Para. Respira. Te sentirás mejor contando hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Date un abrazo. No pierdas el control. Para. Respira. Siempre hay una salida. Si tú te tranquilizas, te sentirás mejor. Para. Respira. Siempre hay una salida. Si tú te tranquilizas, te sentirás mejor. Uy, qué bien que los amigos de Elmo lograron hacerlo sentir mejor. Esperamos que todos nuestros amigos también pongan en práctica la respiración cuando estén tristes o enojados. Eso les va a ayudar muchísimo. Oye, Pipe, ¿qué tienes allí? ¿Qué es eso que sacaste de la mochila? Mira. Ah, son unas fotos. ¿Fotos? Ay, a mí me gusta ver fotos. Muéstrame, Pipe. Bueno, está bien. Mira, aquí en esta foto estamos mis hermanos Carlitos y Jaro. Este que está con el loro en la mano es mi primo Gustavito. Y en esta otra foto está mi papá y mi mamá cuando yo estaba muy pequeño. Mira, me estaban cargando. Ah, y esta. Mira esta última. Esta es mi tía Marganita con mis hermanos, mi primo y yo. ¡Anda! Ajá. ¿De qué te ríes? Es que mira. Tu hermano Harold se ve muy chistoso aquí. Se ve como bravo. Parece un león furioso. ¿Qué le pasaba? Y mira Carlitos. También tiene una cara. Parece que tu tía Margarita los había regañado. Bueno, sí. Sí es cierto. Lo que pasa es que ese día estábamos jugando tranquilos. Ese día cumplía Gustavito. Y mi papá nos había traído tres carritos que venían en un paquete. Y mi papá dijo. Bueno, ustedes son cuatro. Pero solo pude comprar tres carritos. Ningún carro es de nadie. Todos los van a compartir. No quiero ver que vayan a pelear. Todos dijimos que sí íbamos a jugar. En un momento Harold se paró a tomar agua. Pero cuando volvió, ya Carlitos, Harold y yo habíamos cogido un carrito cada uno. Él nos pidió que se lo prestáramos. Y no le prestamos atención. Comenzamos a decirle que el que se fue para Barranquilla perdió su silla. Y él nos dijo como tres veces que se lo prestáramos. Y ninguno le prestó el carrito. Él se llenó de mucha rabia y nos quitó todos los carritos. Y se puso a llorar con mucho enojo. Cuando mi papá se dio cuenta, nos dijo que eso no estaba bien. Y decidió quitarnos los carritos a todos por no saber compartir. Por eso amiguitos, no estamos sonriendo en la foto. Porque al final no pudimos jugar con los carritos. Muy mal, pobrecito. Se debió haber sentido muy triste. Es importante que siempre pensemos en lo que las otras personas sienten. Ustedes debieron compartir sus carritos. Sí, Vale. Eso es verdad. Lo que hicimos estuvo muy mal. Mi papá y mi tía Margarita hablaron con nosotros y nos enseñaron mucho sobre lo bueno de compartir. Compartir. Esa es nuestra palabra clave para hoy. Amiguitos, aquí tengo un diccionario y les voy a leer lo que significa compartir. Oye, Vale. Qué bueno que pudimos empezar nuestro tema de hoy con algo que me pasó con mis hermanos y mi primo. Pero, ¿cómo es que vas a usar un diccionario? ¿Será que les recordamos primero cómo usar un diccionario? Ah, sí. Bueno, es muy fácil. Escuchen. Cuando no sabemos lo que significa una palabra, debemos utilizar el diccionario. Para buscarlas, siguen el orden de las letras del abecedario. Bueno, Felipe, si yo tengo que buscar el significado de dos palabras como lana y lata, ¿qué hago? Lana y lata empiezan igual. Exacto. Entonces, si la primera letra es igual, hay que mirar con atención a la segunda. Si la segunda es igual, miramos la tercera. Y si la tercera es igual, miramos la cuarta y así. Entre lana y lata, ¿cuál estará primero en el diccionario? Lana, porque la primera y la segunda son iguales. La diferente es la tercera. Y la n está primero que la t. Muy bien, Pipe. Así es. Ahora, vamos a buscar nuestra palabra de hoy. Compartir. Sí, amiguitos. Si tienen un diccionario, busquen la palabra con nosotros. Sí, voy a buscar la letra C, la letra O, M. Aquí está. Compartir. Compartir es la acción de distribuir, repartir o dividir algo en varias partes. De esta forma, es posible que se disfrute en común un recurso o un espacio. O sea, que compartir es que un objeto o un espacio se puede usar entre varias personas. Hay muchas cosas que se deben compartir, como los juguetes, los libros, los útiles escolares. Ahora, en cuarentena, debemos compartir más los televisores, los que tienen computadores o celulares. También, a veces, les toca compartirlos. Pero vale. A veces, los niños y las personas adultas no queremos compartir. Parece que es muy difícil. Pues, Pipe, a veces es un poco difícil, pero es más difícil si no aprendemos por qué es bueno compartir. Cuando sabemos lo bonito que es compartir las cosas con otros, se hace mucho más sencillo. A veces, tenemos miedo de prestar nuestras cosas porque creemos que nos las van a quitar para siempre. O nos las van a dañar. O no queremos que alguien la use de una manera distinta. Sí, a veces no quiero prestarle a Jaron mis libros porque le dobla todas las hojas y las ensucia. O si le presto los carritos, los llena de piedras pesadas y los haga muy duro. Así que prefiero no prestárselos. Pues, es normal que te sientas preocupado por tus cosas y a veces inseguro de prestarlas. Pero ahora debes pensar algo. Si fueras tú quien quisieras usar algo, pero alguien no te lo quiere prestar porque cree que se lo vas a dañar, ¿cómo te sentirías? Pero es que yo sí cuido las cosas porque mi mamá me enseñó a cuidarlas. Jaron es el que no aprende. No digas eso, Pipe. Es que no todos aprendemos a la misma velocidad. Unos aprenden más despacito que otros. Y eso está bien, porque somos diferentes. Si quieres que otros aprendan a cuidar, debes mejor enseñarles eso. Decirles que le prestas tus cosas y que no tienes ningún problema en compartirlas, pero que sí es necesario que te las cuiden. Le puedes decir a Jaron que cuando use tus libros, por favor, tenga cuidado con las hojas. Que no las ensucie o las arrugue. Si haces esto, Pipe, lograrás tres cosas. Uno, que Jaron aprenda a cuidar las cosas. Dos, que tus objetos no se dañen. Y tres, que tu corazón se ponga feliz de compartir. ¿Feliz de compartir? Ajá. Cuando haces algo bueno, te sientes orgulloso de ti mismo. Eso pasa cuando compartes. Te sientes feliz de haber ayudado a alguien. También prestar o regalar algo a alguien que lo necesita es lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, si tú le prestas a Jaron tus cosas, él va a sentir que tú tienes confianza en él. Que él es capaz de cuidarlas. Y tanto tú como él se sentirán muy bien. Pues sí, tienes mucha razón, Valentina. Con mi amiguito José siempre me gusta jugar porque él me cuida todo. Yo le presto mis tres carritos, las dos moticos y un muñeco de Superman que me dieron en diciembre. Pero él siempre me presta su balón. Nada más tiene un balón y yo le presto cinco cosas y él solo uno. A veces me molesto porque siempre soy el que le presta más. Pero dijiste que solo tiene un balón, ¿cierto? Sí, él no tiene más juguetes. Pues entonces él sí que sabe compartir. ¿Cómo así? Nada más es un balón lo que me presta y yo le presto cinco cosas. Pues fíjate que él te está prestando todo lo que tiene. ¿No te parece lindo que confíe en ti y que te deje jugar con el único juguete que tiene? Pipe, tú eres muy bueno al prestarle tus juguetes. Pero compartir no se trata solo de cuánto damos o prestamos, sino del cariño con el que lo hacemos. Algunos tienen muchas cosas y no comparten nada. O comparten con tristeza o hasta esconden lo que tienen para que otros no les pidan. Pero hay otros, Pipe, que tienen poquito, pero son capaces de compartirlo con muchísima alegría. Pues sí, José nunca me dice nada malo cuando me presta el balón. No me dice que se lo voy a explotar o que como es el único juguete, entonces no me lo puede prestar. No, él siempre me lo presta para que yo juegue en la casa y a veces se me olvida entregárselo en la noche y se lo puedo dar después. ¿Lo ves? Él confía en ti. Sabe que aunque a veces olvides llevárselo, se lo regresarás y se lo cuidarás. Debes tú hacer lo mismo con Harold, porque si tú le demuestras que crees en él, en su capacidad de cuidar y en lo que quieres mucho, compartir con él tus cosas, él se sentirá muy tranquilo, se sentirá amado. Tienes razón. Voy a explicarle que debe cuidar las cosas. Decirle exactamente cómo espero que trate mis carritos y mis libros para que siempre que los necesite me los pueda pedir. Y él es mi hermano y se los voy a prestar con mucho cariño. Sí, qué bien, Pipe. Además de las cosas, también se comparten los espacios. Eso es lo que decía el diccionario. ¿A qué crees que se refería? Eh, yo creo que es cuando, por ejemplo, mis hermanos y yo jugando en el patio y llega mi primo Gustavito. Y a veces no le dejamos que juegue en el patio con nosotros. Lo molestamos y hacemos que se vaya. Bueno, eso ya no lo hacemos. Mi mamá un día nos dijo que no volviéramos a hacer eso. Y daba risa, pero ya no nos dejan hacerlo. Pues muy bien que tu mamá les dijo eso. Eso no está bien. ¿Se pusieron a pensar en lo que sentía Gustavito? Sí, sí. Eso era malo. Pero él no se ponía triste. Él nos decía que cuando fuéramos a su casa, no nos iba a dejar meter en la alberca. ¿No lo ves? Una mala actitud generó otra mala actitud. De pronto Gustavito no lloraba, pero si les decía que no los iba a dejar bañarse en la alberca cuando fueran a su casa, es porque sí estaba enojado. Todas las personas no reaccionan igual, pero todas las acciones malas afectan a los demás. Sí, igual ya no hacemos eso. No está bien que los hermanos, primos o amigos que se quieren se traten mal. Además, cuando no compartimos espacios o momentos con los demás, también perdemos nosotros. Sí, nosotros perdemos la diversión con ellos y perdemos el tiempo en ser egoísta en vez de jugar y aprender con los otros. Muy bien, Pipe. Me gusta que hables así. Amiguitos, hay un espacio que es muy importante cuando hablamos de compartir. Te hablo de algo que huela rico. A ver, Pipe, trata de descubrir la palabra. Es algo de muchos colores. Algo que reúne a la familia. Algo que es muy, muy... ¿Algo de muchos colores? ¿Un arcoiris? Pero el arcoiris no huele a rico. Algo que huele a rico... Debería ser un perfume. No, pero los perfumes no reúnen a la familia. ¿O sí? No, ni idea. Me rindo, ¿vale? Es muy fácil. La comida. Sí, Pipe, la comida huele a rico. Tiene muchos colores y reúne a las familias. El espacio de compartir la comida es mi actividad favorita con mi familia. Comer solo no es buena idea para mí. Yo prefiero comer al lado de mis hermanas y todos en mi casa. Siempre hablamos de lo rico que le queda la comida a mi mamá o a mi papá. Los dos cocinan muy bien. También nos explican cómo preparan las cosas. Y así vamos aprendiendo a amar la comida de nuestro pueblo. También aprovechamos para hablar un poco de cómo nos fue en el día. Siempre que mi papá se come algo que le recuerda cuando era niño, nos cuenta esas historias. Es divertido comer juntos. Sí, a mí también me gusta. Vale, ¿eso que tienes en la mano es un cuento? ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? Sí, es que ahora que estamos hablando de comidas, les quiero compartir este cuento que se llama El árbol y las verduras, del autor Pedro Pablo Sacristán. Pipe, me parece muy bien que lo quieras leer. Bueno, aquí está. Léelo para todos, por favor. Dale, vale. Aquí voy. El árbol y las verduras. Había una vez un precioso huerto sobre el que se levantaba un frondoso árbol. Ambos daban a aquel lugar un aspecto precioso y era el orgullo de su dueño. Lo que no sabía nadie era que las verduras del huerto y el árbol se llevaban fatal. Las verduras no soportaban que la sombra del árbol les dejara la luz justa para crecer y el árbol estaba harto de que las verduras se bebieran casi toda el agua antes de que llegara a él, dejándole la justa para vivir. La situación llegó al extremo, que las verduras se hartaron y decidieron absorber todo el agua para secar el árbol, a lo que el árbol respondió dejando de dar sombra para que el sol directo de todo el día resecara las verduras. En muy poco tiempo las verduras estaban secas y débiles y el árbol comenzaba a tener las ramas muy secas. Ninguno de ellos contaba con que el granjero, viendo que toda la huerta se había echado a perder, decidiera dejar de regarla. Y entonces tanto las verduras como el árbol supieron que era la sed de verdad y estar destinados a secarse. Aquello no parecía tener solución, pero una de las verduras, un pequeño calabacín, comprendió la situación y decidió cambiarla. A pesar del poco agua y el calor, hizo todo lo que pudo para crecer y crecer y crecer y consiguió hacerse tan grande que el granjero volvió a regar el huerto, pensando en prestar aquel hermoso calabacín a algún concurso. De esta forma, las verduras y el árbol se dieron cuenta de que era mejor ayudarse que enfrentarse y de que debían aprender a vivir con lo que les tocaba, haciéndolo lo mejor posible, esperando que el premio viniese después. Así que juntos decidieron colaborar con la sombra y el agua justo para dar las mejores verduras. Y su premio vino después, pues el granjero dedicó a aquel huerto y a aquel árbol las... Pues el granjero pues el granjero dedicó a aquel huerto y a aquel árbol los mejores cuidados, regándolos y abonándolos mejor que ningún otro en la región. Pipe, ¿te gustó el cuento? Sí, vale. Todos aprendieron la lección. Ajá. ¿Y cuál fue la lección? Ay, que cuando somos egoístas nuestros corazones se secan y realmente no disfrutamos las cosas lindas de la vida. En cambio, cuando compartimos crecemos más y más. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahora llegó el momento de movernos. Sí, a mí me encanta movernos. El tiempo de movernos es muy importante. Niños, levántense si están sentados. Vamos a estirarnos hasta arriba. Manos levantadas. Muy, muy alto. Ahora, abramos las manos y estiremos hacia los lados. Cambiemos. Ahora, hacia el frente. Menea tu cabeza de un lado a otro, de abajo hacia arriba. Y ahora, un buen salto. A tomar agua. Y también, si necesitas ir al baño, corre, corre. Pero antes... Hola, Archivaldo. Hola, Elmo. Es tiempo para Monstro Yoga. Calentemos con un baile y una sacudida. ¿Listos? Uno, dos, tres. Sacúdanse. Bailen al ritmo de la música. Cuando la música se detenga, deben congelarse como una estatua. ¿Listos? Estatua. Archivaldo, ya puedes dejar de bailar. Archivaldo. Archivaldo. Puedes relajarte. Ahora, vamos a hacer la postura de la estrella. Separen sus pies ampliamente. Inhalen profundamente. Y exhalen. Ahora, extiendan sus brazos. Otra vez. Inhalen. Exhalen. Están haciendo la postura de la estrella. Buen trabajo. Ahora, abran sus manos y muevan sus dedos para que todos los vean brillar. Continúen brillando, estrellitas. Lo hacen muy bien. ¡Qué buenos ejercicios! ¡Quedé más relajada! Sí, yo también. Bueno, niños y niñas, sigamos con nuestro programa. Amijito, si acabas de llegar, te cuento que en el programa del día de hoy hemos estado hablando sobre la palabra compartir. Ya la buscamos en el diccionario y hemos estado hablando de ella. Ahora, yo quiero decirles algo. Hay algo que todos los seres humanos compartimos y es todo el universo. Lo que hay en él. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra. Cuando nosotros nacemos, no traemos un planeta para nosotros. Tenemos que venir a vivir en un mundo que es de todos. Por eso, todas las personas deben aprender a compartir con los animales y toda la naturaleza. Debemos aprender a compartir entre nosotros mismos, entre la gente de nuestro planeta, nuestro país, de nuestras comunidades y la gente más importante, la gente de nuestra familia. Oye, Vale, tú tienes dos hermanas, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué cosas compartes con ellas? Bueno, nosotras compartimos muchas cosas. Primero, compartimos la casa. La casa es un lugar de todos porque todos en la familia vivimos allí. O sea, que la cocina no es de mi mamá y el baño de mi papá. Toda la casa es de todos, de mi abuelito, mis padres, de mis hermanas y yo. También compartimos las camas. A veces yo duermo en el camarote o en la cama grande porque a mis hermanas también les gusta el camarote. Compartimos el televisor y la radio. A veces yo quiero ver un canal y mis hermanas otros. Entonces mi mamá dice que tenemos que tomar turnos. Claro, eso está muy bien. Sí, así todos vemos un poco de lo que queremos. Vale, ¿y ustedes no pelean cuando alguna no quiere compartir? Pues yo no, pero a veces mis hermanas sí y se dejan de hablar y mi mamá dice que las hermanas se deben compartir todo. Pero a veces mis hermanas olvidan eso. ¿Y tú qué haces cuando eso pasa? Pues me molesto un poco porque siempre que eso pasa tenemos que dejar de jugar lo que estábamos jugando o dejar de ver lo que estábamos viendo porque ellas se separan y alguna se va para otra parte. Vale, ¿y te gustaría que Súper Sabia te ayudara con una idea para que no te sientas así? Sí, Súper Sabia puede ayudarme. Vamos a llamarla. Déjame y yo la llamo con este silbato. Ese silbato es mío. Déjame que yo la llame. Pipe, estamos hablando de compartir. Yo vi el silbato primero. ¡Te lo creíste! Era una broma. Claro que puedes coger el pito. Yo cojo el tamborcito este y vamos a hacer bastante ruido para llamar a Súper Sabia. ¡Súper Sabia! ¡Hola chicos! ¡Wow, qué ruido! Cálmense, cálmense que yo puedo escucharlos perfectamente. Oigan, ¿cómo les ha ido en el programa de hoy? Muy bien, Súper Sabia. Sí, todo muy bien, Súper Sabia. Me alegra muchísimo, niños. Le mando un abrazo grande a todas las niñas y a todos los niños que nos escuchan. Vamos todos a darnos un abrazo virtual. Un abrazo porque lo hemos hecho bien en todo este tiempo en casa. Abrazos, abrazos para todos. Abrázate a ti mismo. ¡Bien fuerte! ¡Yujú! ¡Qué bien es saludarlos con mucho cariño a todos! Vale, qué chévere esas gafas que tienes puestas y esa chaqueta de colores. Y tú, Felipe, qué bien se te ve ese uniforme de explorador. Ya te pareces mucho a mí. Pero ahora sí, cuéntenme por qué me llamaban. ¡Gracias, Súper Sabia! Súper Sabia, es que hoy hemos estado hablando de compartir. ¡Fantástico! Compartir es algo que nos hace muy sabios. Sí, solo queríamos saber si tú puedes darle un consejo a Valentina para que cuando sus hermanitas no se sientan tan cómodas compartiendo, ella pueda ayudar más y no se tenga que acabar los juegos o los ratos de televisión por andar discutiendo. Claro que sí, Vale. Y para ello les voy a contar un cuento de unos hermanos. ¿Sabes cómo les decían? Los hermanos enfadados. Este es un relato corto de Cristian Valverde. Presten atención. Había una vez dos hermanos que eran estupendos amigos y siempre jugaban juntos. Pero un día tuvieron una discusión tan grande por uno de sus juguetes que decidieron que a partir de aquel día cada uno jugaría con sus cosas. Como tenían tantas cosas y tantos juguetes, se pusieron de acuerdo para dedicar el día siguiente a aclarar de quién era cada cosa. Así lo hicieron, haciendo cada uno un montón con sus cosas. Pero cuando acabaron con los juguetes grandes, tocaron los juguetes pequeños y como no les daba tiempo, lo dejaron para el día siguiente. Y al día siguiente sucedió lo mismo porque empezaron a repartirse en los lugares de la casa. Y lo mismo ocurrió un día tras otro. Así que todo el tiempo andaban enfadados decidiendo quién tenía derecho a usar cada cosa que veían, ya fuera un animal, un árbol o incluso una piedra. Al final, habían acumulado dos verdaderas montañas de cosas ante sus casas. Con el paso de los años, no cambió nada. Cada mañana se juntaban para dividirse un mundo entre discusiones. Así se fueron haciendo viejitos y viejitos y todo el mundo los conocía como los viejos gruñones, porque siempre andaban enfadados y protestando y nadie los había visto nunca sonreír. Hasta que una mañana se encontraron todas sus cosas totalmente mezcladas. Alguien había estado en sus montañas y les había mezclado todo con lo que había costado separarlo. Enfadadísimos se pusieron a buscar a los culpables y no tardaron en encontrar a un par de niños jugando entre las montañas de cosas. Ambos estaban jugando juntos, tocándolo todo sin importarles si mezclaban las cosas o no y se veían realmente felices disfrutando a lo grande. Fue entonces muchos, muchos años después cuando los dos viejos gruñones se dieron cuenta de la tontería que habían hecho. Habían dejado de jugar toda la vida solo para ver con qué iban a jugar y se sintieron muy tristes por haber dejado pasar su vida enfadados y sin jugar pero a la vez estaban contentos porque se habían dado cuenta y dedicaron ese día y todos los que le quedaron a jugar junto a aquellos dos niños mezclándolo todo y compartiéndolo todo y hasta dejaron de llamarles gruñones para llamarles los locos juguetones. Uy no, yo no quiero que mis hermanas se vuelvan amargadas o que vivan enojadas con todo el mundo y menos entre nosotras por las casas. Uy no, yo no quiero que mis hermanas se vuelvan amargadas o que vivan enojadas con todo el mundo y menos entre nosotras por las cosas quiero que siempre seamos unidas y nos ayudemos toda la vida hasta cuando estemos viejitas. Así es Valentina, diles también que pueden reducir las palabras mi, mío por nuestro o. Así es Valentina, diles también que pueden reducir las palabras mí o mío por nuestra o nuestros. Niños, recuerden que las cosas no siempre son de nosotros. Quizás hoy tienes una camisa que mañana le sirva a otro niño o un juguete ahora lo tienes pero si lo cuidas más adelante se lo puedes regalar a alguien que lo necesite. No te afanes por decir esta silla es mía o esta naranja es mía o mis balones no los presto son míos. No, no niños. Debemos pensar que esa silla es para quien necesite sentarse. La naranja la puedo compartir con alguien que quiera un poco y los balones que recibí en diciembre son para jugar en compañía de otros. Después de todo jugar con los hermanos es más divertido que jugar solos. Qué mensaje bacano, súper sabia. Qué bueno que viniste. Me alegra Pipe que les haya gustado. Bueno, ahora me voy a seguir compartiendo con más exploradores y ustedes quédense aquí en nuestra sección que aprendí hoy. Mucho, mucho. Yo aprendí mucho el día de hoy. ¿Qué aprendieron ustedes, amiguitos? A ver, les voy a dar unos segundos para que intenten recordar lo que aprendimos hoy. Díselo a las personas que están allí contigo. ¡Gracias! ¿Qué aprendieron? Vale. Aprendimos el significado de la palabra compartir. Que se siente bien que alguien nos dé o nos preste algo. Pero que se siente mejor cuando somos nosotros quienes compartimos. Cuando compartes, sientes orgullo. Sí, Pipe, esa es la mejor palabra para describir lo que sentimos cuando damos de lo poco o mucho que podamos tener, orgullo, porque hacer que alguien pueda sentirse mejor siempre nos va a poner felices. Compartir es divertido, ven y baila con tus amigos. Compartir está muy bien, preocuparse por los demás también. Ven, comparte tus juguetes y la vas a pasar bien. No hay nada más divertido que con los amigos jugar y con los que poco tienen, nuestra ayuda vamos a dar. Compartir es algo hermoso, compartir está muy bien. Compartir es divertido, ven y baila con tus amigos. Compartir está muy bien, preocuparse por los demás también. Ven, comparte tus juguetes y la vas a pasar bien. No hay nada más divertido que con los amigos jugar. Compartir es divertido, ven y baila con tus amigos. Compartir es divertido, ven y baila con tus amigos. Así es, compartir es divertido, como dice la canción. Ahora vamos a escuchar los consejos que tiene la doctora Annie para toda la familia. Hola papitos, hoy trabajaremos la botella de la calma. La botella de la calma es una herramienta muy fácil de crear para esos momentos en que necesitan tomar una pausa y tranquilizar su mente. Solo necesitan una botella plástica transparente con tapa y sin etiquetas, escarcha, agua y unas gotas de colorante vegetal o témpera. Pon un poco de agua en la botella y añade el colorante y la escarcha. Revuelve para que todo se mezcle. Llena la botella casi hasta el tope con agua y añade un poco más de colorante para ajustar el color. Termina de llenar la botella y cierrala con firmeza para evitar accidentes. Agítala y observa cómo se mueven las partículas hasta sentarse de nuevo. Ahora, muéstrale a tu niño o niña la botella y permite que la agite. Explícale que a veces nuestras emociones también se revuelven por todo nuestro cuerpo como las partículas en la botella. Pero que si respiramos profundo y lentamente, mientras observamos cómo cae al fondo del frasco, nuestras emociones también se van a calmar y podremos ver más claramente lo que podemos hacer. Úsala cada vez que la necesiten. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Nuestro desafío ya llegó! Sí, ya llegó. Amiguito, el desafío para hoy es compartir 5 juguetes o 5 cosas que te gusten mucho con las personas que tengas cerca cuando ellos te las pidan o creas que las necesiten. Cada vez que sientas que estas personas se alegran porque compartes con ellos, cierra tus ojos e imagina que una estrella dorada cae y se pega en tu camiseta como un premio. La sonrisa de los demás es tu premio. Puedes hacerlo todas las semanas y recuerda que compartir es ser feliz. ¡Bien! Y ahora, amigos, llegó el momento de nuestra radionovela. ¡Está buenísima! ¡No te pierdas ningún detalle! ¡Hola! Nuestros amigos ya tuvieron una aventura en el malecón. Luego fueron al municipio de Suán Atlántico. Habían conocido el río y ya conocieron las virtudes de Suán. Aún van de camino a casa, pero están planeando una aventura inolvidable para ellos. ¡Qué genial este viaje! No puedo esperar para el siguiente. Ya yo sé que es lo siguiente, pero debemos descansar por hoy. ¿Puedo decidir yo esta vez? De hecho, sí. Creo que vamos a concordar. Entonces sabes que las vamos a pasar de locos. ¿De qué me perdí? No hablen en clave si estoy yo. Ya te enterarás, Esthercita. Por lo pronto descansemos en casa. Cierto. Mañana temprano hablamos bien. No olvides que debes editar el video, Junior. No lo olvido, pero déjame llegar por lo pronto, ¿sí? Tranquilo. Lo digo porque nuestros amigos de Facebook quieren ver. Así, nuestros amigos fueron a descansar para planear su siguiente aventura. Tenían ya claros sus objetivos. Educar y enseñar con sus videos y divertirse conociendo lugares. Era un sueño y además una forma de darle valor a nuestra tierra. Al día siguiente se levantaron. Ya es temprano. Me pregunto qué habrán pensado Junior y Magdalena del lugar. Están conectados. Los llamaré. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Disculpa. Es muy temprano, Junior. ¿Cómo van con la elección del sitio? Yo siempre he tenido claro a dónde quiero ir. A la playa, ¿no? Así es. Vamos a ir a Puerto Colombia. Sí, qué genial. Quedarán unas fotos divinas allí. No podíamos quedarnos sin ir. Pero espero que no sea mañana. No he terminado el video. No será mañana. Tenemos que esperar el descanso de mi papá. Mejor. Así podemos interactuar en Facebook y descansar. También investigar. Debemos saber desde antes a qué lugar queremos ir. Tienes razón. Puerto Colombia tiene mucho más que solo playa. Sí. Seguramente allá aprenderemos bastante y podremos disfrutar de un buen día de sol. Ok. Hoy nos llenaremos de información y se subirá nuestro video. Le comentaremos a la gente qué opina de que vayamos a Puerto Colombia. ¿Les parece? Así es. Bueno, los dejo. Voy a tomar apuntes de lo que haremos. Bye. Listo. Nos vemos. Organizaré los videos y fotos que hicimos. Yo estaré en Facebook pendiente de lo que les está gustando de nuestro contenido sobre el Atlántico. No olviden estudiar. Bye. Nuestros amigos fueron con su destino claro. Estaban estudiando porque sabían que no podían ir a un lugar tan icónico como Puerto Colombia sin información. Una playa llena de historias y un mar que estaba plagado de funciones utilizadas para nuestro Atlántico. Finalmente, ya hará el día de emprender la aventura. Todo listo. Solo debo esperar a que lleguen por mí. Siempre tan puntuales. ¡Apúrate, Junior! Y hoy sí puedes traer tu balón. ¿Alguien quiere quedarse sin video hoy, ah? No le prestes atención, Junior. Solo sube y vamos. Esta vez sí esperamos más días para ir. Imagino que estudiaron el lugar. De hecho, sí. Aunque tenía el lugar estudiado. ¿Quieren ir al muelle? Ya veremos el orden, Junior. Quiero revisar la playa. Me dijeron que hay rumores de contaminación en esta playa. Esta vez sí esperamos más días para ir. Imagino que estudiaron el lugar. Listo. Entonces, ya que el camino tampoco es corto, podemos decidir. Esa es la idea. Creo que tendremos una muy buena vista. Puedes grabar si quieres. ¡Súper! Entonces, el camino es un poco más de una hora, ¿cierto? Sí, así es. Pónganse cómodos y organicemos la agenda. Los chicos organizaron todo lo referente a su ruta en Puerto Colombia para hacerlo realidad. Puerto Colombia está a 30 minutos de Barranquilla saliendo desde el norte y a una hora saliendo desde el centro de la ciudad. Finalmente, habían llegado y están dispuestos a empezar su travesía. Por fin estamos aquí. Después de ver el río en el malecón, ver el mar te hace apreciar más el Atlántico. Todo está a tan cortas distancias y es nuestro. Sí, es nuestro. Pero hay basura en la arena. Ay, sí, lo que temía. Pero si es tan nuestro, ¿por qué no lo cuidamos como debemos? Voy a tomar muchos planos de esto. La gente debe tomar conciencia. Buena idea, Junior. Si grabamos y mostramos esto a nuestras redes, la gente puede verlo desde un ángulo diferente. Eh, estuve pensando... Eso no pasa mucho. No es momento de bromas, Junior. En fin. Y si esta vez le consultamos a turistas, porque estas playas son visitadas. Es como una carta de presentación, como cuando entran a nuestros perfiles y tenemos una foto fea. A veces tus comparaciones con Facebook tienen mucho sentido, Esthercita. Tienes razón. Si la gente ve que si no cuida las playas, quedaremos mal mundialmente, quizá tome conciencia. Pues, hagámoslo. Parece que tardará un poco más la diversión. Pues si limpiamos un poco y grabamos esto, no tardará tanto. Sí, es solo un rato. Solo hagamos esto por nosotros. Y por nuestro Atlántico. Los chicos, a pesar de que pensaban pasar un rato de descubrimiento, se dieron cuenta lo agradable que puede llegar a ser cuidar lo tuyo y tener sentido de pertenencia. Si unos niños de corta edad podían demostrar eso, la conciencia en la sociedad crecería con el ejemplo. Las redes sociales merecen tener un buen uso. Asimismo, nuestras zonas turísticas también deben ser mostradas de la mejor manera. ¿Qué pasará después de todo esto para nuestros amigos en Puerto Colombia? No se pierdan nuestro siguiente capítulo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Los chicos siguen ahí, terminando de hacer su labor social. Bueno, recorrimos la playa, ayudamos a limpiar. Nos merecemos un baño. Mejor juguemos en la orilla con el balón. No parece buena idea. Vamos, Junior. Pero esta vez, sin apuestas. Pues si quieren, hagamos una. En fútbol no puedo perder. ¿Y tú qué opinas, Esther? Me parece bien. Tenemos que disfrutar de esta hermosa playa y luego tomarnos unas fotos del horizonte. ¡Espectacular! Entonces, el que pierda busca los refrescos. ¡Listo! Los niños al fin podían disfrutar de las playas de Puerto Colombia, jugando con su balón en la orilla con el refrescante sonido de las olas. Fueron momentos de diversión y conocimiento, mientras terminaban su juego para poder ir a su siguiente destino. Esta vez perdí yo. Lo sabía. Te dejaste ganar, Magdalena. Eso no puede ser. Ustedes deben tomar las fotos y grabar. Bueno, buscaré algo para refrescarnos. Vamos todos. Quiero que hablemos un poco. Bueno, graben, graben y les voy contando. ¿Sabían que Puerto Colombia fue fundada un 31 de diciembre? Un buen día para celebrar, ¿no? Sí, y también desde 1888. Es más antigua de lo que parece. Bueno, nos quedan dos lugares más antes de irnos, así que andando. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, por recomendación de Junior, el muelle. Así es. Sí, el muelle de Puerto Colombia es casi tan antiguo como el mismo municipio. Era un terminal marítimo para la ciudad donde se embarcaban y desembarcaban mercancías. Desde 1893 hasta 1936. Así los chicos fueron a conocer ese lugar, que también ha sido un poco olvidado culturalmente, pero que está lleno de mucha historia. ¡Guau! ¿Este es el muelle? Es un poco antiguo, pero lleno de historia, Esther. Sí, de hecho es una de las construcciones más notables del siglo XIX en el país. Debió ser muy importante para el comercio, entonces, en la ciudad. Lo fue, pero el oleaje del mar también lo golpeó, así que fue cayendo poco a poco. Solo queda este poco, pero fue uno de los más grandes. Se intentó recuperar muchas veces, pero al final no se hizo. Esperemos que vuelvan a hacer uno así. Ok, entonces grabemos también esto, para que se sepa lo que necesita este municipio. Vamos a grabar, para terminar y luego ir al siguiente lugar. Tómame una foto aquí. Pensé que era yo la de las selfies. Es una ocasión especial, ¿ok? Bien, bien. Caminemos un poco por acá para ir al siguiente sitio. El que elegiste es tú. Es un buen lugar para cerrar el día y nuestros videos. ¿Por qué nunca me dicen los lugares? Tranquila, te va a gustar. Es nuestro camino de regreso, terminar en un castillo. El de Salgar, dicen que es precioso. Entonces no esperemos más. ¡Vamos! El muelle también les dejó nostalgia e historia a los chicos. Ahora debían partir hacia el castillo de Salgar, un lugar que es frecuentado por familias, turistas y personas de todo tipo, por su arquitectura, su historia y su ambiente de paz. Nuestros amigos querían terminar esta aventura de la mejor manera y el gran castillo tenía todo para que así fuera. Desde lejos ya se ve tan lindo. Es hermoso. No sabía que en el Atlántico había castillos, sin haber príncipes y cuentos. Tenemos todo al parecer. Aquí acostumbraban a tomar muchas fotos. Tengo un tío fotógrafo, ¿saben? Ya vimos a quién saliste. Ahora cuéntame. Imagino que estudiaron el lugar, ¿no? Bueno, puedo decirte que este castillo es aún más antiguo que el muelle, desde 1848. Muy antiguo. Y dicen que originalmente fue creado como un fuerte para inspeccionar el contrabando en el pasado. ¡Mmm! ¡Interesante! Me encanta su acabado y cómo sigue manteniéndose. Tiene una bonita vista. Este lugar siempre ha estado muy cuidado. Viene mucha gente. Hasta pusieron una especie de restaurante para los turistas. Las fotos del matrimonio de mi tía fueron aquí, lo recuerdo. Por eso vinimos. Ahora la que quiere foto es Magdalena. Todos tenemos derecho, ¿no? Hagamos una sesión de verdad. Antes de que mi papá diga que nos tenemos que ir, por favor, hagámoslo. Está bien. Empecemos enseguida. Es impresionante. Tomando fotos en una pendiente. Es un símbolo. ¡Quedaron lindas! Ya pueden grabar sus videos mientras caminamos por acá. ¡Sí! Tenemos que recorrer todo mientras vemos el horizonte con el sol del atardecer. ¡Sería genial! ¿Para Facebook? Y para nosotros, para tus fotos. Los chicos se sentaron a hablar mientras caía la puesta de sol. Hasta el mar está tan cerca. ¡Qué buena elección, Magdalena! Puerto Colombia está lleno de tanto. Hemos ido a tres lugares en un solo departamento. ¿Y se dan cuenta de la diversidad? Todos sin salir tanto. Somos afortunados. Aprendemos, disfrutamos y tenemos todo esto. Además, documentamos todo y nos apoyan. Y aún hay muchas personas que no conocen esto. Los niños tienen que verlo todo. También nos falta a nosotros muchísimo por aprender. Debemos irnos, ¿no? ¡Ash! Sí, mi papá nos llama y tenemos mucho que organizar, amigos. Vámonos, amigas. Fue un gran día. Y así terminaba la aventura de nuestros amigos en Puerto Colombia. Conocieron los lugares que eligieron, porque en este municipio se puede hacer mucho más. Solo es darle la oportunidad y conocerlo. Ya los chicos están emprendiendo su camino a casa. Felices por esta nueva historia y con ganas de conocer más lugares de nuestro Atlántico. No se pierdan lo que viene de ellos. Aún queda mucho por recorrer. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Amiguito, no te pierdas nuestro próximo episodio en donde estaremos abordando aventuras muy interesantes desde las ciencias naturales. Vale y yo preparamos algo para ti. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, recuérdame a tus papitos que pueden compartir con tus profesores y con nosotros la foto de tu desafío en las siguientes redes sociales. Instagram, arroba SED Atlántico. Facebook, Secretaría de Educación del Atlántico. Niños, qué bueno que nos acompañaron en el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y se hayan divertido. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.